Bueno, hoy os traigo una nueva sección para el canal, una pequeña micro sección que en breve vais a tener aquí en el canal y que yo creo que os va a gustar, o al menos eso espero, lo estoy haciendo con toda la intención de que os guste. ¿Y por qué? Pues especialmente porque vais a tener en cada vídeo un regalo. ¿Y qué va a ser este regalo? Pues un libro, porque hay que leer, porque la literatura parece que se está quedando un poco de lado, sobre todo la literatura del papel, así que qué mejor que un libro además de temática de misterio. Puede ser un libro de investigación, puede ser una novela, pero algo siempre relacionado con estos temas que nos gustan y que tratamos aquí en el canal. Así que es muy sencillo. La mecánica va a ser la siguiente. Yo voy a coger un libro que además los tengo por aquí. Ya me van llegando las editoriales, ya me lo están mandando. Y bueno, pues voy a elegir cada semana un libro, voy a leerlo, evidentemente, para poder opinar, para poder recomendaros el libro. Aunque previamente estoy seleccionando autores que me parecen muy interesantes, autores que además merecen que os lo leáis. El libro no es una cosa aleatoria o libros que me envían porque sí, al revés. Estoy seleccionando esa literatura que yo creo que no puede faltar en un seguidor de misterio y que bueno, que todos tenemos que tener ahí por lo menos haberlo leído una vez y tenerlo ahí en la estantería para consultarlo. Bueno, por dicho esto, la mecánica, como os digo, es la siguiente. Yo comento el libro, a lo mejor alguna anécdota relacionada con la temática de lo que sea y os doy mi opinión sobre el libro. Y bueno, pues acto seguido, vosotros os encargáis de comentar lo que queráis en el vídeo, en los comentarios. De esos 20 primeros comentarios, yo voy a elegir el ganador. No lo voy a elegir a dedo, voy a elegirlo mediante un sorteo. Haremos aquí una especie de urna, a lo mejor, con unos papelitos o algún sistema parecido para que sea aleatorio. Entre esos 20 comentarios, esos primeros, esos 20 suscriptores, pues van a llevarse el libro. Se lo voy a enviar yo totalmente gratis, a casa. Así que esa es la mecánica. Yo creo que está muy bien. Además, ahora dadas las fechas navideñas que ya las tenemos aquí encima, pues bueno, es un pequeño regalo para con vosotros, los suscriptores, que me hace ilusión que comentemos así libros y que luego pues os llevéis un ejemplar, ¿no? Que alguien se lleve un ejemplar. Yo creo que está muy bien. A mí me gusta la idea. Esta microsección todavía no sé cómo la voy a llamar de momento. La tengo ahí un poco dando vueltas. Podéis también, en comentarios, podéis en comentarios poner ahí el título que os inspire, ¿no? Pero bueno, no lo sé si va a ser. Es que no lo sé todavía. Así que, bueno, lo dicho. En cada sección hablaremos de un libro, os comentaré un libro, lo enseñaré, lo veremos y de ahí comentáis. Y en el siguiente vídeo, cuando ya se vean los comentarios que hay, elegiré el ganador. Lo elegiremos aquí, en directo, en vivo, entre comillas, pues con unos papelitos o algo, pues un sorteo que se vea que no tiene trampa. Pondremos todos los papeles y bueno, sacaré un ganador y ya está. Y ese se lo lleva a casa totalmente gratis. Así que bueno, de momento esa es la idea. Tal vez esta pequeña sección sea grande, no lo sé. También depende un poco de muchas cosas. También depende de vosotros y de que hayan suscriptores que vayan interactuando. Y que bueno, no sé. Ya veremos. A lo mejor pues tenemos muchas novedades todas las semanas en cuanto a libros y podemos regalar uno o dos, no lo sé. De momento, ahora mismo estoy un poco limitado a poder solamente enviar uno, que es el que yo recibo un ejemplar de cada libro y es el que yo os voy a enviar, pues además con todo el cariño. Si has llegado al canal, pues por casualidad suscríbete para poder optar a un ejemplar y poder comentar, porque además el que gane tiene que enviarme un mensaje a través de YouTube para poderle contestar. Así que tiene que estar registrado para que le pueda contestar y así poder facilitarme los datos de envío y demás. Así que bueno, os espero, sobre todo a los usuarios también, a los seguidores ya del canal más habituales que estéis ahí. Me haría ilusión entregaros al menos un libro de estos y a los nuevos, pues sobre todo, bienvenidos también al canal y que espero que os guste. Así que bueno, sin más, ya sabéis, si tenéis algún nombre que os gustaría que se llamara esta nueva sección, ponerlo ahí en comentarios, ¿sabéis? Sin más, os espero en un próximo vídeo. ¡Gracias!